Ya que es obvio no me da, por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando, lo he intentado Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, ajotando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra se hará muy, oye caramba, con su pollera colorada De aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con su pollera colorada Es un pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Recht